Yeah, cause we're the greatest Y los mejores nomás trabajamos con los mejores Por eso es que le tenemos al perro de raza Yeah, Mets Tan sofocado, tan sofocado Tan sofocado, me ven montando Tan sofocado, tan sofocado Tan sofocado, me ven montando Y lo voy a ir a ir a dar Con mi flow cuando bajo a la esquina Cuando subo hasta arriba Ellos ven que la mami se rima Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi flow Vamos pa' la calle, yo tengo todo Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi flow Ellos llenos de odio, yo me les robo el show Se siente el agobio Cuando bajamos el flow, llegamos del punto Me tengo muy yo, pa' explotar, con to' reventar La mesa botella fleta, no pa' mi mamá Tu jeba se quiere subir Tu jeba se quiere sentar En mi vida en ti, como soy un fresco, le dije que le den pa' acá Tu jeba se quiere subir Tu jeba se quiere sentar Tan sofocado, tan sofocado, me ven montando Tan sofocado, tan sofocado, me ven montando Sigo riflando esto, pa' buscarme el queso Tu el día rompiendo atrás del peso Nosotros siempre estamos puerto Mi gente no me atan rompando Tu el día aquí contando cifras Mi código, tú lo descifras Nosotros nos movemos rápido Y un despreza, viven del quizá Nosotros siempre lo hacemos Ustedes que nunca nos mantenemos Tu el tiempo puesto prendió con los gols pa' atrás Sin seguro Nosotros vamos a toa Y ustedes todos tienen la cuerda floja Tan sofocado, tan sofocado, tan sofocado, me ven montando Tan sofocado, tan sofocado, tan sofocado, me ven montando Tan sofocado, tan sofocado, tan sofocado, me ven montando Tan sofocado, tan sofocado, tan sofocado Y de nuevo, J.O.M.A.S. Sario, hoy de un show J.O.M.A.S. De más tamaño, Arturo Rose, Gregori, Albert Chasse Marlo, el 2, el Obro que no llore Pacho el Flaco, el Ocario Isaac Henry, Hansel Polo Él es Enrique Ricón y La Casa La Memoria, LS Studio Y de nuevo, J.O.M.A.S.